Antecedentes del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil West Indian Aerial Express fue la primera línea aérea comercial en la República Dominicana Operó en la ciudad de Barahona La Guardia Nacional proporcionando seguridad a una de las primeras aeronaves que llegó al aeropuerto de Barahona Seguridad realizada por miembros del ejército en el hidropuerto de San Pedro de Macorís En el aeropuerto General Andrew, 1944, la seguridad la proporcionaba un destacamento de aviación militar En ese mismo año, la República Dominicana es de los primeros estados en firmar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y asume los compromisos sobre seguridad Atentado terrorista de 1988, explosión de un avión en el aire sobre la ciudad escocesa de Lockery donde murieron 270 pasajeros repercutiendo en el mundo motivando con ello a República Dominicana enviar un grupo de militares y civiles para entrenarse en materia de seguridad a la ciudad de Oklahoma A pesar de la indicada capacitación, la seguridad no lucía estandarizada A eso se sumaba la falta de equipos y recursos humanos Además de la preocupación de organismos externos al país Todo eso motivó la creación mediante decreto número 28-97 de fecha 22 de enero del 1997 del primer Cuerpo Especializado de las Fuerzas Armadas con el nombre de Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria CESA Se le da mayor carácter al aprobar la Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil cambiando sus siglas a CESAC Desde el año 1997, inició sus operaciones con un rol predominante adquiriendo nuevos equipos y realizando chequeos más rigurosos a los usuarios de las terminales aeroportuarias El 5 de abril del año 1999, comienza a funcionar la escuela donde se capacitó la primera promoción de policías en seguridad aeroportuaria ubicada en las instalaciones del Ejército Nacional En el año 2000, se incluye el primer grupo del sexo femenino como aspirantes a oficiales APSEC Tras los acontecimientos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos, el sistema de seguridad cambió drásticamente El CESAC comenzó a implementar nuevas medidas sugeridas por la OASI También se aplicaron los primeros programas de seguridad de aeropuertos acorde a las normas especificadas en el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, PENSAC logrando el apoyo de los usuarios y las líneas aéreas Más adelante, el CESAC implementa un moderno sistema integrado de videovigilancia C4 con la finalidad de monitorear las diferentes terminales aeroportuarias en tiempo real donde actualmente conecta los aeropuertos de Punta Cana, Las Américas y El Higüero Las nuevas instalaciones de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil, ESAC fueron construidas en el año 2009 En el 2013 fue reconocida como un centro regional de instrucción en seguridad de la aviación civil de la OASI En el centro de estudios, desde 1997 hasta el 2008 se han graduado 27 promociones APSEC para un total de 3.965 graduandos El CESAC, con personal altamente tecnificado e infraestructura tecnológica de punta para mayor eficientización de los servicios de seguridad de la aviación ha alcanzado niveles insuperables que enaltece a la República Dominicana La exhaustiva auditoría realizada recientemente al CESAC por la Organización de Aviación Civil Internacional arrojó resultados de 96.98% de las más altas valoraciones entre los países de la región La evolución que ha tenido el CESAC ha sido muy interesante y ayer les comentaba a los muchachos que siempre que he venido a la República Dominicana hay algo nuevo y algo muy bueno y sigo diciendo de que en el mundo ando explicando cuál es la aproximación de la República Dominicana y a veces les digo hago caravana con sombrero ajeno ¿por qué? porque le digo a la gente si ustedes quieren ver algo interesante vayan a la República Dominicana no solamente por el turismo sino por el sistema que tienen ustedes Las fortalezas del sistema de aviación civil se cimientan en la buena coordinación que el CESAC lleva con las diferentes instituciones de seguridad nacional siendo preponderante las relaciones existentes entre las cuatro áreas fundamentales del sistema Instituto Dominicano de Aviación Civil Junta de Aviación Civil Departamento Aeroportuario y el CESAC Otro de los grandes logros del CESAC fue la migración de su sistema de gestión de la calidad de la norma ISO 9001-2008 a la 2015 cual lo prestigia altamente en materia administrativa Recientemente en Panamá en el Foro Regional de OASI la Secretaria General de la Organización de la Aviación Civil Internacional la doctora Fan Liu expresó Estoy impresionada con las condiciones de seguridad de la aviación civil en la República Dominicana Refleja crecimiento, solidez y sostenibilidad Están alineadas a las metas de las Naciones Unidas República Dominicana es un ejemplo de cumplimiento en los estándares de la OASI y tienen condiciones de líderes en la región El firme apoyo del excelentísimo señor presidente licenciado Danilo Medina Sánchez a todas las iniciativas para modernización del CESAC ha sido fundamental para lograr el sitial en que nos encontramos destacándose los esfuerzos continuos del ministro de defensa Cuerpo especializado en seguridad aeroportuaria y de la aviación civil y la seguridad es responsabilidad de todos ¡Gracias por ver el video!